Mira como a tu mujer, por tu querer, borracho y apasionado, tu voz por tu amor. Mira como a tu vivir, tirado a la borrachera y a la petición. Tú, solo tú, has quedado la luta en mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de dolor, mi viento, de mi desesperación. Mi desesperación es una fuga. Solo tu sombra fatal, sombra del mar. Pensé que por donde quiera, con tu inspiración, y por tu querer, te olvidó, metió a la borrachera y a la petición. Tú, solo tú, has quedado la luta en mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Solo tú, solo tú, eres causa de dolor, mi llanto, de mi desesperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!